Ese es el modelo San Miguel, manejamos 4.5 metros de ancho por 17.5 de fondo, es una vivienda que tiene 78.75 metros cuadrados de terreno, tiene 61.91 metros cuadrados de construcción, pero es una casa que cuenta con un cajón de estacionamiento en la parte de enfrente. Al momento de entrar, nos vamos a encontrar inmediatamente con una sala, que la verdad es que tiene muy buen espacio, el área de comedor, que te cabe un comedor para inclusive 4 o 6 personas. Las alturas de los techos son de 2.45 metros, depende de la inclinación de la vivienda, pueden llegar hasta 2.55 metros. De este lado también manejamos el área de la cocina, que si se dan cuenta es una cocina de aspecto abierto, que le da mayor amplitud a la vivienda. Aquí se puede manejar perfectamente una barra o un desayunador. Está muy bien, me gusta mucho su mobiliario, cuidan mucho la fabricación de la carpintería. Fíjense las puertas, como tienen este trabajo con madera natural o tipo natural. Este modelo de casa le gusta a muchos clientes por el patio de servicio que manejamos. ¿Ese patio es de esa dimensión? Ese es el patio real, tal cual son las dimensiones reales. Perfectamente puedes o ampliar la vivienda hacia la parte de atrás, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, o literal ocuparlo para tener un comedor para 4 o 6 personas y tener las habilidades perfectamente bien con tus hijos, con tus mascotas. Está genial. ¿Lo entregan con pasto ya? Esto se entrega con tierra. Con tierra. Se entrega con tierra, aquí por ser la casa muestra, lo entregamos con pasto para que veas el modelo aspiracional de la vivienda. Cómo lo puedes ambientar. Exacto. Este es el área de lavado. Este es el área de lavado que viene con cemento pulido, el lavabo, el boiler. Y lavadora se acaban. Muy bien terminado todo. Toda la instalación de cobre. 66 metros cuadrados, jóvenes. Es importante ver el tema de ventalería. La cancelería. La verdad es que toda la cancelería es de muy buena calidad. Muchas veces en este nivel de casas, la cancelería es de aluminio muy, muy delgadito. Y la verdad es que aquí está la manija para abrir todo esto. Sí, se ve que es una línea todavía arriba de la panorámica, ¿verdad? Exactamente. Aquí también manejamos el drenaje pluvial para que todo el agua y las lluvias baje directamente aquí al patio. Ah, ok, ok. Y me comentaban que está construido con muros de concreto, ¿verdad? Son muros de concreto armado completamente. Y se maneja a través de moldes monolíticos. Aquí abajo de las... Aquí se pueden ver las juntas, ¿verdad? Exacto. Fíjense. Entonces las fabrican rápido. Rápido. Se construye la planta baja y después se deja secar y se construye la planta alta. Debajo de las escaleras manejamos un muy buen espacio para que puedas utilizarlo como tú quieras, como la cena, como bodega. De este lado manejamos medio baño para las visitas, que también tiene muy buen espacio. Me gusta. El lavamanos de pedestal que nos ayuda a reducir los espacios, aprovecharlos bien. Y tenemos una pequeña ventana que no la veíamos en la fachada. Tenemos ventilación natural aquí. Exactamente. ¿Las puertas de qué son? Las puertas son de... No tengo bien el material, ahorita te lo confirmo. Estas son de tambor, ¿verdad? Es de tambor, sí. Y los marcos son de aluminio. De aluminio igual. De aluminio. Ok, ok. Subimos a la parte de arriba. Ese espejo te ayuda mucho con la profundidad. Le da mayor profundidad y mucha amplitud. Está muy bien. Sí. Es un buen truco. Subimos las escaleras. La casa se entrega con ese tipo de piso, piso cerámico. Ya viene. Y el empastado en paredes. No es el clásico tirol que pasas la mano y se te cae. Es el empastado en paredes. Las pastas. Subiendo las escaleras. Vamos a tener dos tragaluz. Tanto en las escaleras como en la entrada del baño que se comparte. Ok. La escalera con los abanicos. Esta es una clave para poder llegar. Lo hemos visto en otras casas de interés social. A los distribuidores. Y la clave es que el distribuidor quede compacto, ¿verdad? Exacto. Esta es la recámara principal. Todas las recámaras tienen muy buen espacio. Cabe perfectamente una cama matrimonial con tocadores a los costados. De este lado manejamos clóset. Pero también en esta recámara tenemos un pequeño vestidor. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver qué hace así zigzag el muro. Exacto. Ok. Es un clóset de llave. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tanto nos cabe. Ah, pues está muy bien. Tiene muy buen espacio. Para la pareja. Así es. O para el soltero, la soltera, ¿verdad? Y si no te cabe tu ropa ahí, tenemos de este lado espacio. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuánto decimos que tiene de frente el terreno? ¿6 metros? El terreno tiene 4.5. 4.5 por 17.5 de fondo. Oye, está muy bien. Sí. Aprovechan aquí todo. Se aprovecha perfectamente la distribución para que se ajuste muy bien a cualquier tipo de cliente que venga a buscarnos. Se aprovecha todo. Las puertas de aluminio, ¿así lo entregan? Ah, sí, tal cual. Es que está muy bien la carpintería y es que eso le da toda la calidad a la vivienda. En el caso de estas viviendas, el equipamiento es opcional. Puede ir con o sin el equipamiento. Ah, perfecto. Y precios. A ver, las personas ya queremos saber más o menos el costo, el valor de la casa con y sin. Con y sin equipo. Perfecto. Ok. En este caso, por ejemplo, el modelo de esta vivienda es de un millón cincuenta y cinco mil pesos. Ok. Que está perfectamente. El costo es muy bueno. Un millón cincuenta y cinco mil pesos y aproximadamente el equipamiento va más o menos entre setenta mil y ochenta mil pesos. Ok. 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 Que para los que no son de México, pues son alrededor de cincuenta mil dólares. Más o menos. ¿Verdad? Está muy bien. Ya con cincuenta mil dólares tienes tu vivienda. Eso está muy bien. De este lado manejamos el baño que se comparte. El baño no va con el cancén. El cancén no se entrega. Pero trae todo lo demás. El WC, el lavado. Azul lejos en área húmeda. ¿Y las lámparas? No. Ah, sí. No, nada más entrega el foco sencillo. Pero está de buen tamaño el baño. Sí, está de muy buen tamaño. ¿Qué medida? Es que en este sentido sí mide como unos cincuenta. Unos cincuenta. Exactamente. Mide unos cincuenta. Y en el otro sentido es un poquito más compacto, como dos diez, ¿verdad? Más o menos. Sí, de hecho mide dos diez por uno punto cincuenta. Mira qué cosas. Y esta es la recámara secundaria, que igual aquí lo manejamos, que es una recámara como para los niños. Te cabe una litera o bien puede caber perfectamente en una cama matrimonial. Y también el espacio del clóset. Igual lo podemos abrir para que lo tengan. Ok, ok, ok. Ahí está, igualito. Bueno, con unas cajoneras aquí, ¿verdad? Ajá. El diseño del mobiliario se dan cuenta que es fundamental a la hora de vivir un espacio. Y algo muy importante es que nosotros siempre manejamos muebles reales, de medidas reales. Ok. No son hechos a medida de la casa como tal, ¿no? Porque luego llegas a tu casa y ya no te ocupo absolutamente nada. Son muebles exactamente reales. O sea, esta es una cama de 1.90, ¿verdad? 1.90 por 1.90. Perfecto. Sí, y este modelo precisamente es el aspiracional para que veas cómo puedes amueblar tu vivienda y cómo la puedes equipar. Muy bien. ¿65 metros cuadrados? Tiene 78.75 de terreno y 61.91 de construcción. 61 de construcción. La parte de esta vivienda tiene opción de crecimiento hacia la parte de atrás, que es el espacio donde estaba el jardín que vimos. Puedes ampliar una recámara con baño completo o inclusive una sala de televisión. Pero te bloquea la luz. Sí. Digo, depende del gusto de los clientes. Ajá. Puedes bloquearlo o a lo mejor te echar la mitad como tú quieras. De hecho, ahorita el siguiente modelo que vamos a ver es el modelo San Miguel ampliado porque muchos clientes nos decían, oye, ¿por qué no lo vendes ampliado? Entonces decidimos venderlo también ampliado. Ah, vamos a verlo. Eso está genial. 65 metros cuadrados. Estoy seguro que los estudiantes de arquitectura no pensaban que era posible hacer una casa de dos habitaciones en 65 metros cuadrados y ya se dieron cuenta que sí. Y es que esto es la clave, ¿no? La clave es aquí las escaleras en una rampa porque las dos creo que ya te quitarían algo de espacio o, bueno, quizá la distribución más bien cambiaría, pero no. Como tenemos 4.50 de ancho, una escalera de dos rampas te quita dos metros mínimo. Así es. Entonces eso, eso es lo que no te permite para esta distribución. Entonces aquí la clave del éxito fue la escalera angosta, pero tiene mucho que ver siempre con las dimensiones del terreno, jóvenes. Eso es lo que cambia que sea una mejor opción la de una rampa que la de dos rampas. Así que apúntele bien. Bueno, vamos a ver la otra. Grábense esta de memoria. Ok, entonces este es el prototipo. Este es el modelo San Miguel Ampleado, que ahorita vamos a conocer las diferencias. Tiene el mismo metraje en terreno. 4.50 de frente. 4.50 por 17.5 y tiene 76.31 metros cuadrados de construcción. 76, ok, ok. Me gustaron la idea de las huellas, ¿verdad? Una huella un poquito más ancha para la llanta y el andador peatonal. Ok. Es que aquí no se puede desperdiciar nada. Nada, nada. ¿Cuál es la diferencia principal? Aquí, en lugar de patio, manejamos recámara principal en la parte de abajo, con baño completo hasta el fondo, y dejamos un patio de servicio de la izquierda. Ok. La distribución es básicamente la misma que la anterior. Igual, medio baño entrando, el área de abajo de escaleras, el área de la sala, comedor. La cocina aquí la movimos un poquito a la distribución. La barra cambia completamente de lado, del lado opuesto. A ver. Quiero disfrutarla con un poquito de calma. La cocina está bien, ¿eh? La cocina... Este muro no existía, ¿verdad? Sí. ¿O cómo era? Es exactamente lo mismo, pero, como aquí manejamos un cancel en el modelo San Miguel normal, esto viene cerrado. Ah, ok. Entonces, la barra la tengo pegada. Del otro lado. Exactamente. Ya tienes toda la razón. No se dieron cuenta. Aquí, por ser el modelo ampliado, dejo un patio de servicio. Aquí meto la puerta exactamente al costado de la cocina. Y al lado dejo lo que es la puerta de la recámara principal, que te va directamente a lo que es el baño completo. En esta recámara principal cabe perfectamente una cama king, con tocadores inclusive a los costados, y te sobra todavía espacio. Recuérdame la medida del fondo del terreno. 17.5 17.5 Y aquí sí chocamos, ¿verdad? O sea, esta pieza... Aquí sí llegamos hasta el fondo del terreno. Aquí sí te cabe la 15. Es un espacio para el closet mucho más grande que el anterior. Y aquí la ventaja es que nosotros siempre no ocupamos el espacio del closet dentro de tu área de la cama. Siempre lo tenemos independiente, entonces te da mayor amplitud. Esta recámara, ¿me decías la medida? Esta recámara es más grande. Esta recámara mide 3.80 por 2 metros 20 aproximadamente. Pero el 3.80 te permite la cama king size. Exactamente. Ok. Igual la cancelería es de aluminio de muy buena calidad y el baño completo. Vamos a hacer el baño. Para que se den una idea, lo importante que es la presentación, jóvenes. O sea, esta misma casa podría ser completamente diferente si no tuviera esta decoración. Y la elección del cancel. O sea, el cancel de baño es clave también para la calidad de la casa, del baño. La elección de los azulejos, de los accesorios. Y este baño, ¿cuánto mide? Como 1.30 por un poquito más, ¿verdad? 1.40 por 2.10, 2.20 más o menos. 1.40, 2.10. Sí. Entonces, si tienes 2.10 para un baño, la opción es un lavamanos de pedestal. Un lavamanos más compacto. Porque no te quita ni 60 centímetros. Entonces, esto funciona perfecto. Así es. Y aquí el jardín, pues es un jardín ya más de servicio. Sí, exactamente, como tal, patio de servicio. Es un patio de servicio largo. Y en tu experiencia, ¿cuál es la familia que busca ya esta vivienda ampliada? Normalmente hay muchos clientes que piden recámara en la parte de abajo, que viven a lo mejor con sus papás, que ya son de la tercera edad, que son papás grandes, o que a lo mejor tienen alguna discapacidad, que no pueden subir escaleras. Mucha gente busca recámara en la parte de abajo como baño completo. Es eso. De hecho, por eso también lo hicimos. Porque había mucho requerimiento de clientes con discapacidad, o que a lo mejor viven con sus suelos o sus papás, y no pueden subir escaleras. Es que es eso. La discapacidad nos obliga a esa habitación. Así es. Y la verdad es que le queda perfectamente bien. Es interesante, ¿verdad? Porque la ventana, la puerta-ventana, te permite el paso de la luz. Así es. Quizá también por la orientación solar de esta casa, que traemos un sur en la parte de atrás. Exactamente. Por lo tanto, aunque sea un hueco pequeño, fíjense la cantidad de luz que entra aquí. Aparte que las ventanas son muy amplias. Manejamos ventanería muy amplia, para que le dé luz y amplitud a la casa precisamente. De acuerdo. Lo mismo, dos cuarentas de altura. Exacto, dos cuarentas va disminuyendo por la inclinación de la vivienda. Puede llegar hasta dos metros cincuenta aproximadamente. Pero, ¿cómo? No entiendo esa parte. O sea, ¿por qué está inclinada? Es un poquito inclinada para darle desnivel y que baje el agua de la lluvia a las tomas pluviales. Pero eso sería en la loza de arriba. En la parte de arriba, exactamente. Aquí todo es parejo. Aquí todo es parejo, sí. Igual el espacio debajo de escaleras, el medio baño. Y en la parte de arriba queda exactamente igual que el modelo anterior, que es el modelo San Miguel normal. No se aprovecha nada en la parte de atrás. Aquí no lo dejamos, lo dejamos. Digamos que, a consideración del cliente, te dejamos la preparación para que tú hagas la ampliación en la parte de arriba. Ah, ok. Y esa sí ya no la hacen ustedes. Ya no la hacemos nosotros. Que estaría bueno también en algún momento hacerlo. En algún momento hacerlo. O también dejarlo a consideración de que el cliente haga a lo mejor una sala de televisión, una terraza. O bien que pueda ampliar la recámara secundaria. Claro. O que se vuelva la principal. O que se vuelva la principal. Y esta es la del abuelo, la del hijo. La del hijo. Igual aquí manejamos dos tragaluz. Precisamente para la ventilación y también que le den la plenitud a la vivienda. A mi abuela. A mi hija. Se comparte el baño. Y de este lado, manejamos la preparación para que tú puedas ampliar. De hecho, si quieren ver, este es el tipo de condominio que manejamos. Así se manejan las condominios. Y aquí te dejo la preparación para que tú puedas ampliar la recámara. Abres un cancel, una terraza, recámara principal, lo que tú quieras. Qué bueno que dejen todos esos árboles. Sí. Y una pregunta, ¿no se podría dejar también un árbol en la banqueta de cada casa o algo así? Se podría, pero por paso vehicular, como por ahí suben los carros, es preferible tenerlo dentro de las áreas verdes. Siempre tratamos que los condominios tengan un 30% del tamaño de pura área verde. Ok. Y todos los condominios tienen áreas verdes para lapa y asadores y juegos para niños. Todos. Todos. Así como cajones de visitas. Está muy bien. Hay calidad, hay calidad en sendas. ¿Y cómo se llama la empresa en general? Grupo Zadazi. Grupo Zadazi. Y también manejamos Alta Homes. Grupo Zadazi. ¿Cotizan en bolsa? No. No. Esta es la recámara principal. Manejamos igual el área del clóset y el área del vestidor que vimos en la vivienda anterior. Es que este es un interés social que puede saltar a medio. Exacto. De hecho, brinca a medio residencial. Por el rango de vivienda, aquí manejamos en sendas rangos de 861 mil a 1 millón 376 mil pesos. Entonces ya brincamos a ese medio residencial. A medio residencial. Y no han hecho viviendas de abajo de 800 mil. En algún momento sí hubo. Sí hubo vivienda abajo de 800 mil. Pero, por ejemplo, el departamento, que es el modelo San Patricio, lo tengo abajo de 800 mil pesos. Ah, buenísimo. Ahorita vamos a verlo. De planta alta. El vestidor. Perfecto. Me gustó esta idea. Y al final, aquí abajo es el baño. Exacto. Es el medio baño para los visitas. Es aprovechar ese espacio, que ya no cabía el baño completo, ¿verdad? Entonces se vuelve el vestidor. Y abajo, en esta vivienda, tienes baño completo para tu recámara principal y, aparte, tu medio baño para las visitas. Y aquí tienes baño completo. Y acá tienes baño. O sea, estamos hablando de una casa de tres recámaras con dos baños y medio. Dos baños y medio. ¿En cuántos metros? ¿En 90? 78.75 de terreno y de construcción 76.90. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados aumentó por la recámara de la planta baja? Aproximadamente 13, 14 metros cuadrados. Excelente. Aprovechamiento al máximo. Esto nos ha llegado mucho, jóvenes. Y estas entradas de luz son clave. O sea, este espacio, sin esta entrada de luz, sería completamente distinto. La luz, recuerden que es el elemento más importante de una vivienda. Que no falte y que no sobre. Como en la naturaleza. Nada sobra y nada falta. Todo existe por una razón. Genial. Genial. Ah, fíjense que bien está trabajado este tragaluz. O sea, porque tienen el bastidor sellado con el vidrio en la parte de arriba y dejan esa rejilla tipo Irving de aluminio para la ventilación. Eso está muy bien. Ya casi nos vamos, jóvenes. Vayan a seguir las redes sociales de Grupo Sadassi, de Sendas Residencial. Si estás interesado en adquirir una vivienda para ti, para inversión, para tu mamá, para tu hija, para lo que quieras. Esta vivienda tiene un costo de 1.215.000 pesos. 1.215.000. Entonces, en un crédito Infonavit que nos prestan hasta 2 millones. Perfectamente puedes comprarla con ese crédito. Entre, excelente. O bien, el unamos crédito Infonavit o un cofinanciamiento, puedes ocuparlo sin ningún problema. Excelente. Pero, jóvenes, si me permiten darles una recomendación, adquieran una vivienda con su crédito Infonavit, la que sea, la que sea. Pequeña, pequeña si se puede, para que la puedan pagar rápido. Pues, en vez de irse de vacaciones, en vez de irse al concierto, en vez de irse a todo eso, ese dinero lo dan de abono a capital y su mensualidad va a ir reduciéndose. En menos de 10 años, ¿se acuerdan de mí? La habrán acabado de pagar y tendrán ya el aprendizaje, tendrán ya el activo, lo van a rentar y esa renta les va a ayudar a comprarse una casa más grande. Exactamente. Y ya cuando estén en su casota con su Mustang, me lo van a agradecer. Este video es clave, jóvenes. Para todos los que no tenemos ni idea de cómo trabaja el Infonavit y los créditos, por favor, si nos puedes informar. Claro que sí, Abraham. Mira, hay muchos esquemas de crédito Infonavit, como lo podemos ver aquí plasmado. Manejamos crédito Infonavit. Hoy en día, anteriormente, solamente podías juntar tu primer crédito Infonavit estando casado necesariamente. Ahora ya no. Está el Unamos Crédito. Puedes juntarlo. Primer crédito Infonavit con cualquier familiar o con cualquier amigo, sin necesidad de estar casado inclusive. Y de esta manera, con tu primer crédito sumándolo, podemos adquirir un monto de crédito más alto y ya poder adquirir tu primera vivienda. Porque normalmente hay créditos muy bajos de primer crédito Infonavit que no alcanzan. Entonces ya sumándolos, perfectamente puedes alcanzar una vivienda de 800, 900 mil pesos sin ningún problema. Manejamos cuenta Infonavit más crédito bancario. Este es un esquema de crédito realmente nuevo, se podría decir. Todos aquellos trabajadores que alguna ocasión cotizaron para Infonavit, nunca ocuparon su primer crédito Infonavit y hoy en día a lo mejor tienen un negocio propio, pueden recuperar su subcuenta de vivienda donde le van a pedir un porcentaje de crédito al banco, un porcentaje de crédito Infonavit y recuperas el 100% de tu subcuenta de vivienda sin necesidad de estar cotizando hoy en día al Infonavit. Manejamos el crédito Infonavit tradicional, que básicamente es lo mismo que el Unamos Crédito, pero es ocupándolo de manera individual por sí solo y te prestan hasta 2 millones 217 mil pesos. Manejamos el crédito Infonavit total. ¿Cuántos años debes de estar cotizando en el Infonavit para llegar hasta los 2 millones? Por lo menos año y medio hasta dos años continuos de bimestros continuos de cotización. Oye, no es tanto, está muy bien. No, está muy bien y hoy en día hay mucha gente que no sabe que ya puede adquirir un crédito Infonavit o que ya tiene la puntuación necesaria. Recuerden que para adquirir son 1,080 puntos para ya poder adquirir tu primer crédito Infonavit. ¿Sí? De esta manera el Infonavit total es para clientes que tienen un rango salarial un poquito más alto y ya te prestan lo mismo, 2 millones 217 mil 700 pesos. También tenemos la opción del cofinanciamiento, que básicamente este crédito es para todos aquellos clientes que quieren sacar un crédito hipotecario, pero no cuentan con la solvencia para dar el enganche. El crédito de cofinanciamiento básicamente es un crédito hipotecario. El Infonavit sirve para dar el enganche, digamos, el 30% del monto de crédito y tu subcuenta de vivienda. Este lo puedes ocupar con cualquier banco que tú necesites. Manejamos el cofinavit de ingresos adicionales, que básicamente es lo mismo, pero a lo mejor tú tienes un ingreso que no tienes comprobable o de otra forma, y es el Infonavit de ingresos adicionales. Aquí te prestan 465 mil y en el cofinavit tradicional te prestan hasta 885 mil pesos. Pero esos 875, ¿cómo es? O sea, ¿qué porcentajes de Infonavit y qué porcentajes de banco? El banco normalmente toma el mayor porcentaje de crédito. El Infonavit normalmente es entre el 40 y el 30% de monto de crédito, más tu subcuenta de vivienda. En este caso, la tasa de interés del cofinavit tradicional es del 10.45. Es una tasa bastante competitiva en comparación de las tasas que traen los bancos hoy en día. Claro. También ya tenemos tu segundo crédito Infonavit. Ya terminaste de pagar tu primer crédito Infonavit, pedimos la carta de liberación de hipoteca, esperamos de 6 meses a un año y ya puedes adquirir tu segundo crédito Infonavit de cualquier rango salarial. Y aquí te podemos otorgar hasta 2 millones 307 mil pesos. Y algo muy importante que muy poca gente conoce, el apoyo Infonavit. Este es muy buen crédito. ¿Por qué? Porque básicamente es un crédito hipotecario y con que tú cuentas con su cuenta de vivienda, es el 5% de tus aportaciones patronales se van a amortizar tu monto de crédito bancario. ¿Solamente el 5%? Solamente el 5%. Estamos dando dos mensualidades. Tu mensualidad más el 5% de tus aportaciones patronales. Si tu crédito hipotecario si va a 18 años, tal vez lo puedas reducir hasta 14 a 13 años. Eso está muy bien. Ese crédito es muy bueno y muy poca gente lo conoce. Jóvenes, pues ahí está. Creo que se entiende perfectamente. ¿Qué es lo más recomendable? Si vamos a decir, ya ves que ahorita hay el mito de que los jóvenes no van a poder tener una vivienda. No, claro que no. Hoy en día hay muchas facilidades para adquirir un crédito. Digo, el mayor porcentaje de la población de México cuenta con un crédito Infonavit. Recuerden, si tienes año y medio trabajando dos años, ya puedes adquirir un crédito Infonavit. Por ejemplo, también manejamos el crédito FOBISTE. Hay profesores que tienen escuela pública y escuela de gobierno. Y hay un esquema de crédito donde podemos juntar tu crédito Infonavit más tu crédito FOBISTE de la misma persona. Entonces, hoy en día hay muchas facilidades para poder adquirir un crédito y comprar una vivienda. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las redes sociales? Claro que es Centra Residencial MX, página web centraresidencial.mx. Y por último, hablando de pagos, ¿de cuánto nos quedan los pagos? Mensualidades. Las mensualidades. Ok, básicamente dependiendo del rango salarial, pero más o menos haz un cálculo por cada 100 mil pesos de crédito que te otorga la institución. Son entre 800 y 1200 pesos de mensualidad, más o menos aproximadamente. Depende mucho cuál va a ser tu monto de crédito y cuál va a ser la subcuenta de vivienda que tengas o el enganche que vas a dar voluntariamente. ¿Qué es una subcuenta de vivienda? La subcuenta de vivienda es el ahorro que tú tienes en el crédito. Por ejemplo, Infonavid Foviste, que es el 5% de tus aportaciones patronales, se van como saldo de la subcuenta de vivienda. Y eso te sirve básicamente como aportación voluntaria. Ah, excelente. O sea, si yo tengo cotizando 5 años y me retienen 2 mil pesos, ¿verdad? Pues ya de repente hay ahí 200. Exacto. Tienes una suma, hay que hacer el cálculo, viene tu precalificación de Infonavid. Pero es lo que comentaba, por ejemplo, aquí en el crédito más bancario, hay mucha gente que nunca ocupó su primer crédito de Infonavid, trabajó 10, 15 años y tiene una muy buena subcuenta de vivienda que básicamente es el enganche que tú le vas a dar a tu casa o la aportación. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Acudan también al Infonavid, ¿verdad? Para que simplemente se den un, en una cita les pueden explicar todo, ¿verdad? Sí, en Infonavid les pueden explicar todo. Aquí también tenemos asesores certificados. Tienen que estar certificados en cada uno de los esquemas de crédito porque no solamente es vender, es asesorar al cliente y hacerle el traje a la medida. Excelente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.